Hola, ¿cómo están? Les habla Alejandro Rubio. Bueno, antes que nada les voy a darles ya esta... Bueno, con esta toma va a ser de lo que ya será la última vez que está la pista de hielo, ya que, bueno, hoy estamos a 11 de diciembre. El gobierno municipal decidió ampliar los días de lo que va a estar esta pista de hielo hasta el día de mañana, que es el día 12 de diciembre. Bueno, ahorita porque ya algunos ya, yo creo que ya van a entrar o ya van a salir, pero, porque la pista pues ya va, ya nada más, o sea, nada más, podría decirse que nada más está hoy y hasta mañana como a eso de las 4 o hasta las 5 de la tarde de mañana, pero, o sea, del día 12 porque ya es el último día que va a operar la pista de hielo y mañana se va a hacer como una ceremonia, o sea, una ceremonia de clausura de esta pista, o sea, como quien dice ya, lo van a desmantelar y ya le van a devolver la cancha de fútbol. De hecho, como no les dijimos anteriormente, esto porque está sobre una cancha de fútbol, de así de los comunes, pero, pues, bueno, aunque ya lamentablemente pues la pista de hielo pues ya va a dar por terminado sus servicios, lo que es de esta temporada. Bueno, como vemos, este señor que sí lo trae todo control, a lo mejor porque sí sabe patinar, pero hay otros que todavía no, pero pues igual hubieran hecho pues una exhibición de hockey y bueno, yo sí me subiría, pero pues yo ahorita no, yo ya no puedo, porque bueno, ahorita, bueno, sí puedo, sí puedo patinar, pero ahorita no porque pues, por ejemplo, ya afuera de la pista, sobre esta carpa, más o menos a esa altura, atrás de ese cubículo, más bien por fuera, estaba un puesto donde de ahí te podían guardar el equipaje, te cobraban 10 pesos y esa tribuna que están colocando acá es porque va a ser una ceremonia en la que, fíjense, hubiera quedado puesta cuando había más ceremonia o este tipo como ahorita, a estas horas y bueno, y bueno, pues ya lamentablemente pues ya, ya pues el día, bueno, el día 12 ya es el último día que ya no va, ya va a dejar de operar la pista de hielo y pues bueno, para los que pues sí quieren seguir practicando las patinadas y todo eso, pues ahora va a ser por ejemplo para los que viven en las cercanías, por ejemplo, los reyes, lo que es este, Nesa, Texcoco, por ejemplo, bueno, bueno, no tan lejos, perdón, es que me fui lejos, lo que es Texcoco, Ecatepec y algunos inclusive municipios cercanos a La Paz, pues va a tener que ser en las otras pistas de hielo, porque no creo que vayan a poner uno en la plaza Tepozanes, porque de por sí, pues no hay, no hay un buen espacio para eso y pues bueno, eso sería pues para los que quieren seguir patinando, hay una, bueno, aunque sí les van a cobrar porque, porque cobran como de 60 o 70 pesos para arriba o dependiendo, incluso si quieres este, tener, este, entrar a clases de patinaje artístico, que es una parte muy avanzada o de patinaje para entrenar hockey, bueno, este para los que, bueno, porque luego sí me han preguntado la dirección y uno que me llamó Balín, eh, equipa, de uno que me llamó Balín, que se les olvidó que Balín va con B de burro, no de vaca, o sea, B grande, para así más correcto, bueno, eh, la pista de hielo que les digo, eh, está por ejemplo uno que es por, por un Buena Vista, esa, esa pista está ubicada en la, en la, en el último nivel de la pista de lo que antes era la estación de trenes de, de Buena Vista, y cómo llegar, por ejemplo, para los que, por los que la ubicación están entre avenida de los insurgentes, esquina con, eh, bueno, insurgentes norte, esquina con eje uno norte, eh, y pues está cerca de la estación del metro, eh, Buena Vista, al igual que el metrobús, también del mismo nombre, y, y lo que es el tren suburbano, bueno, para los que quieren venir, eh, este, en ese medio de transporte. Otro, creo que está, eh, en Patio Santa Fe, pero ese sí está muy lejos, ese está en la alcaldía de, de Álvaro Obregón o Coajimalpa, más o menos, es que yo casi no ubico bien, y otro que es, este, la de Pericuapa, que está en el, eh, dentro de la plaza comercial de Pericuapa, y, pues, y, pues, así de otras pistas, pues, va a estar difícil encontrar unas, y, pues, pero, pero lo que yo sí más ubico bien, o más o menos exacto, es la que está en Foro Buena Vista, les reitero, en la pista de hielo, perdón, la pista de hielo de las que les menciono, de, de, de Foro Buena Vista, está ubicado, eh, en la, en la parte alta del centro comercial, o sea, ya ven que están entrando a la, lo que es la estación de trenes, y es hasta, es hasta arriba ya donde se ve unas escaleras eléctricas, pero es hasta el último nivel, porque dicen que el siguiente nivel es el estacionamiento, eh, y este, y es hasta el último nivel, y, y ahí, pues, ahí, ahí se encuentra, eso creo que está sobre el área de comidas, y, pues, ahí les cobran como 60 pesos, y esos empiezan, creo que, desde las 10 de la mañana, y terminan como hasta las 10 de la noche, más o menos esas horas, y, pues, bueno, pues, la pista de hielo, pues, pues, este, este, tiene costos especiales, también por el uso de paquetería, y clases, también clases de, de, de principiantes de aprender a patinar, y clases, pues, muy, muy avanzados para los que quieren, eh, para participar, este, haciendo de patinaje artístico, o de, o de, para hockey, también, porque también es, es este deporte, o igual como de, eh, de que, bueno, cuando sea, por ejemplo, de la próxima vez que se abra esta pista de hielo, ya sea que lo vuelvan a abrir aquí, en los Reyes, o, que va a ser por temporada solamente, pues, pues, va a ser ahora sí hasta, bueno. Y, bueno, el anuncio que leí de que el, de que el día 12 se va a terminar la pista, este, es, eh, pues, eso ya lo habían publicado en internet para los que vieron, para, en las redes sociales, o en la página oficial de, del municipio de los Reyes, o igual se puede decir que de la página de, vinculada con lo del, del gobierno del Estado de México. Y, bueno, pues, eso, pues, es lo que les digo. Pues, como les reitero, bueno, hoy estamos, bueno, hoy, el día de hoy estamos a 11 de, de enero de, del 2020, o sea, del 2020, y, eh, eh, y la fecha que se va a culminar la pista, o sea, que va a dejar de operar esta pista y se va a desmantelar, bueno, el, la, el cierre va a ser el día de mañana, de mañana a 12, que ya creo que va a estar, que va a empezar, creo que desde las 10 de la mañana, desde las 8, o las 10 de la mañana, y será hasta el último día, no sé si, si lo van a dejar de operar como eso de las 5, ya para lo que es la ceremonia de, de cierre de, de la pista. Es como, como en las olimpiadas, eh, de que empiezan, este, con lo de la antorcha olímpica, el inicio de los Juegos Olímpicos, y el, y la clausura, que es cuando ya se hace la ceremonia en el que se apaga ya, eh, la, la antorcha, el pebetero olímpico. Bueno, que justamente, pues este, este año, pues el 2020, pues va a ser, eh, los Juegos Olímpicos en Tokio. Bueno, como quien dice, ya volverá y ya, ya hay nueva tecnología. Para los que son amantes de, de los videojuegos, decentes, decentes, para no decir como lo que ocurrió, eh, hace poco de, de, de este, que quiso imitar a un hecho del, de lo que es el de, de los fanáticos de Mario Bros, de, de lo que también, también para que, también los cuenten con sus papás y sus abuelos, son, por si llegan a jugar la versión retro de, de, de Tokio, bueno, si llegan a leer el que dice Tokio 64, bueno, de Tokio 64, pues fue los Juegos Olímpicos de, de, desde aquel entonces, de, de Tokio 1964. Y bueno, y yo sí me subiría a la pista nuevamente como para dar el último, pero pues ahorita no puedo, porque no hay, no hay paquetería ya, o sea, no hay donde, porque ahí no dejan entrar con, con mochilas, nada de eso, o sea, tienes que entrar libremente, o si tienes familiar aquí, pues encárgale una mochila, y le, y, pues, y ya cuando termines, ya te sales, sales la pista, te quitas los patines y ya te vienes a, a recoger tu mochila. Pero bueno, pues ojalá que algún día, eh, la pista de hielo, si lo van a querer ya tenerlo aquí en los Reyes, pues, ahora sí va a estar muy difícil, porque, eh, la plaza te posan es, pues, ya no hay espacio, y además es muy reducido. Y segundo, lo que es el, este, un área en la que antes era un centro comercial, que es esta sobre la carretera México-Puebla, eh, creo que a la altura del kilómetro 12, o sea, ya para los que son muy conocidos, cerca de la estación del Metro Santa Marta, este, pues, va a estar difícil, porque, pues, este lugar, pues, ya desde cuánto tiempo tiene que, que habían dicho que lo iban a reabrir, que lo iban a cambiar y no han hecho nada. Ahorita dicen que no sé qué hay, porque también hay vigilancia de la policía de la Ciudad de México, y pues, y pues ahorita no se sabe qué, qué va a pasar. Pero, pues, sí sería buena opción que nos pusieran otra pista de hielo, pero ya en otra parte, por ejemplo, como les decía, podría ser cerca de la plaza de pozanes, o en uno más apartado, también para los que, los que, para que practiquen deporte como el hockey, patinaje artístico, este, patinaje básico, y todo lo demás. Pero bueno, ahora sí, chicos, eso sería todo de mi parte, pues, ya grabando con la, con lo que es un día antes del día final que se va a clausurar el 12 de diciembre de este 2020, perdón, 12 de diciembre, 12 de enero del 2020, hoy ando medio alborotado, eh, pero nada de comentarios así bien groseros, eh, porque ese último, pues, no, no debería contar, y más porque ya lo habían dicho, eh. Bueno, eso sería todo de mi parte, cuídense y que les vaya bien, se despide Alejandro Rubio como el banjero rocanrolero o algo así.